hola chicos hola chicas bienvenidos a una nueva clase de español hoy vamos a ver los posesivos mira nosotros hemos estado acostumbrados a dividir los pronombres posesivos en pronombres átonos y pronombres tónicos así se decía mientras ustedes estudiaban en el del sexto año hasta el noveno ahora ustedes son mayores tienen más edad y están en el primer año de la del ence del enseño medio o sea no están más en la primaria vale y ahora es tiempo de que ustedes sepan que no se divide en pronombres átonos y tónicos tan sencillamente ok los posesivos son divididos en dos grupos vale vamos a ver cuáles son a ellos son divididos en adjetivo posesivo y pronombre posesivo pero primero para qué sirve el art el adjetivo posesivo o el pronombre posesivo para que sirven los posesivos ellos sirven para decir para indicar pose decir a quien posee algo quien posee algo o que algo posee que que profe no comprende nada despacio a mirar esto es un bolígrafo ok este es mi bolígrafo el mí el posesivo mi quiere decir que el bolígrafo el bolígrafo pertenece a mi persona vale ahora este es un bolígrafo este es su bolígrafo eso quiere decir que el bolígrafo pertenece a su persona a usted ok así es con el posesivo para las personas a ver un rato ahora vuelvo a ver chicos volvi esto es un vaso ok es un vaso de beber mi vasito rosa rosa mira yo puedo decir que el objeto vaso posee algo que es coca-cola como siempre me gusta la coca a la coca-cola ok la coca-cola a ver entonces esta coca es mía esta coca está en mi vaso ok la coca está en mi vaso adentro de mi vaso imaginemos que el vaso sea tuyo ok la coca está dentro de tu vaso vaso vale han comprendido se puede hablar de persona o de objeto ah a ver otra forma de hablar de persona ah fulanito es tu hermano no es que fulanito pertenezca a usted pero es tu hermano ok sigamos a ver la diferencia entre los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos los adjetivos posesivos son lo que nosotros habíamos conocido como ah pronombres posesivos átonos ellos vienen antes del sustantivo antes adjetivo antes vale la letra a es la primera de adjetivo y de antes del sustantivo entonces tenemos en singular y en plural eso ese recuadro está en sus libros vale lo puse acá para facilitar mi amigo mi abrigo amigo de persona abrigo de objeto ok mis amigos mis abrigos y así nosotros seguimos entonces los adjetivos posesivos van a ser mi singular ok mi tú su nuestro nuestra vuestro vuestra y su en plural mis tus sus nuestros nuestras vuestros vuestras y sus ok esos son esos van a ser los adjetivos posesivos ahora los pronombres posesivos los pronombres posesivos también son divididos en singular y plural pero en singular y plural los subdividimos en masculino y femenino porque la letra p viene después de la letra a entonces los pronombres posesivos van a venir después del sujeto ok después vale adjetivo a viene la letra p viene antes pronombre p viene después ok mira el amigo mío mío vale el sobrino tuyo el lápiz suyo el tío nuestro el coche vuestro el profesor suyo mira la amiga es mía la casa es vuestra vale tenemos no lo sustantivo amigo mío amiga sustantivo mía pronombre posesivo a ver lápiz suyo regla suyo regla suya regla es lo que utilizamos para trazar líneas retas y medir algunas cosas una regla ok a ver coche coche vuestros esos coches son vuestros plural hay que concordar vale los coches son vuestros y el femeninos y el femeninos las profesores las profesores de matemáticas no son mías son suyas vale las casas de verano son nuestras entonces así utilizamos cuando hablamos del singular yo utilizo el verbo ser en singular que es que es el amigo es mío cuando estamos en plural utilizo el verbo ser en plural son mira los amigos son míos ok veamos adjetivo adjetivo pronombre posesivo antes del sustantivo pronombre posesivo después del sustantivo ok chicos yo de verdad espero que ustedes hayan comprendido si queda alguna duda nosotros podemos sacar en nuestra clase de chat les pido que hagan las páginas 39 y 40 un grande abrazo virtual les dejo mil besitos hasta la próxima coronavirus JJ x x x x x